qué tal qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo y hoy estamos mostrándoles imágenes de esta finca la casona de don agustín la que queda en en apastepeque san vicente me quedo así callado un ratito porque a veces lo confundo con otro pueblo que también termina en peque y lo pienso bien y es apastepeque san vicente ahora lo importante acá es que miren aquí lo que él tiene disponible para ustedes aquí está este ganadito bonito estos chotillos verdad cafecito el otro y ahí como ustedes pueden ver en el mero potrero así es que ahí están bien bien orejudos bien orejudos y lo que ustedes buscan brillo citó del pelo también la verdad está muy bonito esto para algunos que buscan así pues de este otro también orejudo con sus orejas que parecen machete o como bueno esta maquilla así que instalo que tiene don agustín disponible ofreciéndoselos a todos ustedes recuerden que hay una opción de que en el caso de que el precio no se pueda pagar al contado también está la opción de hacerlo por cuotas aquí están verdad sólo tiene que comunicarse con él con don agustín decirle que vio ahí en el canal el salvador en el campo el ganado que él tiene que están interesados ustedes lo vieron ahí un blanquito y está otro chiquitito y ahí se ponen de acuerdo con el asunto de precios y todo lo demás vaya aquí por delante que él también tiene el servicio de vender pajías y con él semen de toros pero también tiene el servicio de ir inseminar a las vacas o hacer también el servicio de transferencia de embrión también lo está haciendo más detalles como les digo ustedes pueden llamar ahí a don agustín para que les diga cómo está el proceso de la transferencia de embrión tanto si la quieren convencionales como si las quieren sexado aquí tienen ahí todavía que estamos logrando lo último del invierno el pasto verde bonito momento para sacar los animalitos a pastar al potrero estos son de una raza bastante resistente que tenemos otro lote citó aquí están estos ya manchaditos que algunos también le gustan así por el color muy bien ahí tenemos algunos que se ven bien jovencitos otros llamas más mayor citó ya probados quizá en algunos casos pero aquí los tienen también este otro lote de finca la casona hay olvidaba decirles que si no tienen el número de don agustín sólo lo piden a cristian o a mí verdad por lo menos mi número es el más 503 78 15 39 17 ahí no pueden escribir llamarme déjame un mensaje de audio y ahí los vamos a estar atendiendo no hay problema me sirve el whatsapp o hasta el telegram si ustedes gustan por ahí este y si no también a cristian y también otra opción ponen ahí en la caja de comentarios que desean obtener uno de estos ejemplares si quieren el contacto de don agustín ahí se los vamos a proporcionar y si ya hemos dicho en otros vídeos y lo vamos a mostrar acá que él también tiene caballo de alta escuela aquí los tienen para que ustedes vean cuando los tienen entrenando bonito verlos entre otras cosas tiene peruanos iberoamericanos el asunto es que son de de muy buena de alta escuela es que igualmente si lo que les interesa no es las vacas ni los toros sino que los caballos también ahí hay disponible en finca la casona y en próximos vídeos también le vamos a mostrar hay unas cabritas que también están disponibles y en este van a ver ustedes incluso unos burritos alguien me estaba preguntando que quería una mancuerna de burros pues aquí también hay en finca la casona ya los verán más adelante aquí ahorita estamos mostrando el entrenamiento de los potros los potrillos ahí está verdad es su entrenador con su fuete ya ven ya ya es el nombre de alguno de esos instrumentos con el fuete a estos caballos de alta escuela esos que ustedes ven en las ferias en las ferias cuando son las fiestas de los pueblos algunos llevan este tipo de desfiles de animales de alta escuela pues aquí don agustín tiene los entrena los consigue usted pregunte si también su interés es tener este tipo de animales ya aquí ya no hablamos de ganado vacuno sino de equino así se dice cuando es de caballos y ahí lo ven con su entrenador esto da fe de que es bien amplia lo que ofrece aquí finca la casona por eso es bien variado no solamente es vacas toros sino también caballos y ya vamos a estar viendo también a los burritos ya casi van a aparecer vamos a ver si estos son si mira aquí está el burrito ahí están los burritos también me gustan estos animalitos fíjense no se se ven bien graciositos y buenos para trabajar por cierto ahí estas bestiesitas de carga aquí están también para los que han preguntado aquí están en finca la casona verdad no siempre a veces les lo hemos mostrado pero tengan en cuenta eso que en finca la casona existe aquí está mire cuánto ya ya cuatro salieron verdad estos dos de aquí los dos que dejamos ahí atrás estos son los los burritos animales también buenos para lo que es el trabajo cuando usted necesite acarrear algo o bien si si es para solamente animal de compañía también verdad si quien dice que no así es que ahí están en finca la casona de apastepeque san vicente cuando le demos el número de don agustín no se vayan a asustar cuando vean que el número es un número de eeuu acuérdense que aunque don agustín andí aquí él conserva ese número porque si ustedes se comunican con él vía whatsapp pues no hay problema y él le va a contestar siempre en ese número que ahí le aparece pero sin dado caso él estuviera en eeuu él tiene gente por supuesto porque es una es una ganadería bastante grande hay gente responsable para mantenerla en funcionamiento pues bien eso les queríamos mostrar otro de los que ustedes estaban esperando este tipo de videos de verdad de verdad esperamos que les haya gustado verdad y todavía falta más cristian tremenda ronda de videos y se los vamos a estar mostrando aquí de a poquito de hecho nos falta otra parte de mostrarles aquí de finca la casona de don agustín martínez ahí lo pueden ver y como les he dicho antes pueden compartir este video pueden decirle a la gente que se suscriba y si usted no lo ha hecho suscriba se queremos llegar a los 100.000 verdad suscriptores así es que un gusto estar con todos ustedes saludos y nos vemos en otro vídeo de este su canal el salvador en el campo